Se inauguró la Semana de Agora Bienal de Artitectura, Urbanismo y Diseño de la ciudad de Bordiux, Francia, en el patio central de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El puerto de la Luna, en la ciudad de Bordiux, ha sido registrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO por su conjunto urbano excepcional. Es por ello la importancia de este evento, y es que esta ciudad tiene una población alrededor de 200.000 habitantes y es necesario estudiar cómo está estructurada. La ciudad de Bordiux conserva los trazos y la estructura urbana antigua, lo que ha permitido que sea estudiada con los mecanismos de evaluación y de transformación de las ciudades que siguen arraigadas a su cultura y a su pasado. Los arquitectos en la ciudad de Bordiux están muy involucrados en la vida cotidiana de la ciudad. A la forma en tant que arquitecto exerciente en el privado o en tant que arquitecto profesor en la escuela. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.